Muy buenas noches, estimados participantes del Diplomado. La idea de hoy es que vamos a hacer una práctica ahora con APIs y TeamSpeak. Entonces, la idea es que en esta sesión vamos a empezar a entrar a lo que es la era programable. Recuerden que finalizando lo que es APIs, TeamSpeak, ya podemos empezar ahora sí a hablar de DevNet. Entonces, vamos a tomar en cuenta algunos conceptos de las APIs y sobre la práctica TeamSpeak. O sea, vamos a ir mezclando las tres. Entonces, yo les voy a explicar lo siguiente. Bueno, pero antes de empezar a explicar APIs, quisiera que hiciéramos la siguiente práctica. Vamos a ingresar a TeamSpeak en Internet. Bien, vamos a dejar listo la instalación del programa. Entonces, ustedes escriben TeamSpeak en Internet y en Google y les debe aparecer esta página. Entonces, una vez estén ahí en esta página, miren que aquí les aparece un botón que dice Get Start for Fee. Vamos a darle clic ahí. Listo. Entonces, voy a esperar unos segunditos mientras todos van ingresando, se reincorporan y vamos ingresando a TeamSpeak. Bueno, la idea de esto es que vamos a utilizar APIs. En IFTT se está trabajando APIs. Pero no hay, de pronto unos ya manejan el concepto, otros no manejan el concepto. Vamos a ir tocando algunos ejemplos para poder entender para qué sirven estas APIs. Entonces, al darle Get Start for Free, pues entonces, si ustedes nunca han tenido una cuenta o si tienen cuenta, le colocan el correo. Si nunca han tenido una cuenta con TeamSpeak, le van a crear uno aquí abajito, crear uno donde dice Create One y le van a dar, ahí ya se les va a abrir la siguiente página. Obviamente, les van a pedir unos datos, correo, nombre. Entonces, vamos llenando esos datos. Me van diciendo si, cuando terminen ahí, me van levantando las manitas para ver que la mayoría vayan desarrollando esta actividad. Y Gémez, acúmulo en ti por internet, ¿el correo puede ser el de institucional? Sí, cualquiera que no tenga ir registrado, de igual forma va a ser Free. La idea es que cuando coloque el correo, pues ahorita tiene que verificar. Tiene que ir abriendo el correo porque le va a enviar un mensaje de verificación para que él lo deje seguir. Entonces, mientras van llenando los datos, mire que aquí nos va explicando la misma página de qué se trata. Este es un programa de MATLAB, ¿sí? Para analizar datos. Entonces, nosotros vamos a tener distintos montajes, sensores. Y aquí vamos a poder analizar los datos en la nube a través de un servicio de un API. ¿Listo? Entonces, nosotros tenemos que hacer primero conexión a la red Wi-Fi. Luego, nos vamos allá y vamos guardando esos datos en la base de datos de TeamSpeak. TeamSpeak los analiza y los grafica. Entonces, vamos a tener las gráficas en tiempo real de nuestros sensores. Por ejemplo, si vamos a hacer el de temperatura, vamos a poder ver la temperatura en tiempo real. Entonces, esta es otra parte donde nos va a permitir TeamSpeak usar, digamos, su infraestructura a través de un API para poder conectar nuestros proyectos y visualizar. Recuerden que en una clase anterior, yo les dije que habían varias plataformas. Por ejemplo, está Things.io, también es otra. Bueno, hay varias para internet de las cosas, para poder, digamos, visualizar lo que son los datos. Listo. ¿Cómo vamos? ¿Ya llenaron los datos? Le dan Continuar acá. Solo les pide correo, nombre y apellido. Y después, le va a decir que va a usar este email para trabajar aquí en Matworks, en esta cuenta. Y entonces, le van a dar aquí que sí, un chulito y le dan Continuar. Prácticamente, ahí es como para verificar. Listo. Entonces, aquí le dice que, por favor, verifique su correo, que le ha enviado un email para que pueda continuar. Entonces, antes de que le den aquí Continuar, van a ir al correo y les van a verificar. ¿Sí? O sea, que si yo entro a mi correo en Recibidos, pues voy a poder ver aquí el correo que me acabo de llegar. Si no les llega aquí, de pronto miren en la parte de No Deseado o Spam, que a veces en algunos correos los envían para allá directamente. Simplemente hay que verificar este email para que después pueda continuar. Entonces, si usted le dan Verificar aquí, ya les debe habilitar la cuenta. Les debe decir que se ha verificado su perfil y ya los dejaría, digamos, como ingresar. ¿Sí? Ya les puede dar ahí sí, Continuar. Aquí, Continuar. Listo. ¿Qué más les va a pedir ahí? Prácticamente, les va a decir que le pongan una clave. Ojalá que tenga mayúscula, minúscula, acá dejo un ejemplo. Con un carácter especial, asterisco, guión, lo que sea. Para que les quede en verde, que es medianamente fuerte. Una que se acuerden, porque si no se acuerdan, quedan bloqueados. Le dan Aceptar y le dan Continuar. Y le dice que exitoso, pues ya ese proceso. Le dan OK. Y simplemente les va a pedir que, ¿cómo lo quieren usar? Pues aquí dice uso de estudiante, uso de proyectos, o investigador. Y le colocan algún descriptor. Ahí, práctica. Yo, por ejemplo, le pongo ahí práctica. Y punto. Y prácticamente le van a dar ahí. Para estudiante. Y OK. O sea, hasta ahí no hay nada raro. Listo. Me avisan cuando les aparezca ya así su cuenta. Ojalá que tengan aquí su perfil. Importante, pues que le pongan ahí como su perfil. Pero que les va apareciendo. Por acá Daniel me dice que ya está ahí. Camilo, lo mismo. No, perfecto. Mire que es muy fácil. No pide tanto requerimiento. Gracias, Dani. Sí. Aquí, importante, donde dice. Les debe aparecer su nombre. Para que todo les quede guardado. Y en esta parte, pues le va a estar en la cuenta. El perfil y salida. En el caso que no traje en su equipo. Yo, por ejemplo, le doy aquí en Editar Perfil. Y, pues, cuadro la zona horaria. Ojalá que diga Bogotá. Y que diga acá un Username. Yo le puse, por ejemplo, Wilpec. Un ejemplo ahí. Sí, mire. Yo le cuadré la zona horaria. Que diga Bogotá. Para que, obviamente, como estamos utilizando APIs. Y las APIs botan información. Pues, digamos, si son síncronas. Que ahorita voy a explicar. Botan información en tiempo real. Entonces, es mejor que le dejen la hora donde estamos utilizando. Y un Username. Aquí, para que no le quiten esos datos y esos números. En el caso que le utilice, coloquen uno corto. Username. Y miren que en el perfil suyo, en su cuenta, ya les están apareciendo aquí el API Request. Está apareciendo el de Create a Channel. O sea, como crear the channel feed. Y delete the channel. También le está dando un API Key. Y un alert API Key. O sea, esto debe ser propio. A medida. Digamos que esto es una cuenta de prueba. Que estoy creando para mostrarles a ustedes. Y ya empezamos a ver nuestro perfil. Entonces, todos estamos ahí. Si también le cambia el tiempo. La zona horaria. No le cambia. Busque ahí Bogotá. Dale ahí clic. Es que tiene que darle en editar. Ah, sí. Tiene que darle aquí donde dice editar. Allá abajito. Sí. Para que le habilite estos dos espacios. Gracias de todos. Sí, que para. Listo. No, no hay problema. Lo importante es que vayamos ahí. ¿Quién me dijo que no había podido? Por ahí pide una manito abajo. En el email. En el email. ¿Cuándo lo envió? Sí, señor. Regálame un pantallazo ahí al celular, por favor. Yo lo reviso. Miremos a ver. Ya lo confirmaste porque a mí también me salió error. Sí, sí. Hay que ir al correo y confirmar. Y revisa que lo hayas escrito bien. Ah, listo. Vale, compañero. Gracias, Inge. Porque le llega un correo y hay que verificar. Y si no, no le deja activar nada. Listo. Bueno. Me van enviando ahí manitas cuando estemos ya todos al día aquí. Digamos, editando su perfil. Listo. Listo. Perfecto. Y entonces nos vamos a ir a donde dice aquí Channel. Channel. Y le van a dar a donde dice aquí My Channel. Listo. Este va a ser los canales que vamos a utilizar. Entonces, Channel, recuerden. My Channel. Estoy esperando ahí un ratito para que todos vayan al día. Me dicen si voy muy rápido o vamos bien. Para que no se me va a quedar ninguno atrás. Listo. Listo. Gracias, Edward. Bien. Esta es otra herramienta que me gustaría que la utilizaran. Claro que hay Tinger.io. Tinger.io también es muy buena. También deja. Tiene unas gráficas un poquito mejores que las de Tinespeak. Pero hay muchas. Ustedes pueden buscar plataformas para internar las cosas ahí. Para visualización de datos. Hay muchas. Aquí vamos a explicar una. como para que quien quiera aplicarla a su proyecto lo pueda hacer. Igual en IFTT. De igual forma nos falta el bot de Telegram y nos faltan varias herramientas. Y ustedes son los que deciden. No es que le tengan que meter todas las herramientas a su proyecto. Usted dice me gusta esta. Se acomoda más esta. Entonces, de igual forma, los códigos también de IFTT. Están en la carpeta. Y todo lo que estamos trabajando ya lo he venido subiendo. Ahorita lo mostramos. Entonces, le van a dar aquí donde dice Channel. My Channel. Y les debe aparecer así. Digamos, en blanco. Entonces, precisamente para esta presentación. Creé un canal nuevo para que les aparezca igual. Los que no han tenido cuenta aquí en Tinespeak. Les debe aparecer muy parecido. Porque esta la hice prácticamente hoy. Para que quedara con la misma fecha que ustedes están haciendo su práctica. Porque ustedes saben que estas aplicaciones pueden estar variando. Las pueden estar actualizando. Listo. Perfecto. Me dice si a alguien le falta llegar a este punto. Hasta ahí sencillo, ¿cierto? Para creación de esa cuenta. Esta aplicación me gusta porque no tiene ningún inconveniente al momento de aceptar. Bueno. Entonces, mire lo que vamos a hacer. Cuando yo le doy ahí en New Channel. En ese botón verde que estaba acá. En este botón. En New Channel. Me va a aparecer varios canales. Estos fields que son los campos. Estos campos. Yo los empiezo a habilitar. Ejemplo. Vamos a trabajar el sensor de temperatura. Como nosotros ya hemos estado graficando el sensor de temperatura. Ustedes saben que tiene temperatura, humedad. En otro caso, por ejemplo, podemos meterle. No sé. Si hay otro sensor que tenga otras cosas. Para esto van a habilitarle dos campos. Aquí. Uno. Y dos. ¿Sí? Y le van a colocar aquí nombre. Control de temperatura. Una descripción chiquita. Que diga. Este es el programa para cuidar el hogar. Cuénteme, Freddy. No sé. Se me quedó congelada la imagen. Y no sé. Ahora llegó ahí. No sé cómo. ¿En dónde vas? ¿En qué parte? Tranquilo. ¿Me devuelvo? Ahí. ¿Estás ahí? Correcto. Correcto. ¿Hasta aquí vas bien? Sí. Hasta ahí. Listo. Entonces le das aquí donde dice. New channel. Eso. Nuevo canal. Aquí pueden ustedes crear canales. O sea. Para cada sensor hay que crear un canal. Ya que aquí nos devolvimos. Vamos a crear un canal para un sensor. Y pues ya obviamente si ustedes quieren otro sensor. Pues le crean otro canal. ¿Sí? Con uno es suficiente que expliquemos. Y ya ustedes tienen hasta tres gratis. Ya más creo que no deja la aplicación. De todos modos. Pues hagan la práctica. Y me comentan si de pronto van dejando más. Cuando le den ahí. Entonces les va a aparecer hasta ocho campos. ¿Sí? Y la descripción una pequeñita que diga. Este programa es para cuidar el hogar. No sé. Según su proyecto. Este programa es para medir la temperatura del bebé. Este programa es. Ojalá que lo vayan haciendo de una vez aplicado a su proyecto. Cosa que cuando terminemos la práctica diga. Ya lo tengo. De eso se trata estas prácticas. Y le habilitan dos. En esta le van a colocar temperatura. Grados centígrados. Y en la otra humedad. Recuerden que el DHT11. Mide temperatura y humedad a la vez. Entonces vamos a tomar esos dos fields. Esos dos campos. Para uno para temperatura. Y otro para humedad. Entonces le doy churito aquí. Churito aquí. ¿Sí? Por ahora dos. Ya si ustedes quieren meter más. Pues se pueden meter más campos. Lo bueno es que. Le pueden dar clic derecho aquí. Si no saben el inglés. Pueden ir mirando. Las herramientas que tienen los canales. Aquí dice que significa el field. ¿Sí? Que chequee esta caja. Que esté habilitada el campo. Y entre un nombre en el campo. Cada Tinespeed Channel. Puede tener más de ocho campos. O sea que. En este caso de este Channel. Puede tener hasta ocho campos. Mire que aquí hay. Aquí le piden al caso. Latitud. Longitud. Elevación. En el caso que necesite unos datos más exactos. Para la gráfica. Ya les voy a mostrar. Pero para este ejercicio. Pues no le vamos a colocar. Ni latitud. Ni longitud. Ni nada de eso. Listo. ¿Qué más dice ahí abajo? Si siguen bajando. Le piden metadata. Tags. Le va a poder colocar. Links externos. Del sitio. Cosa que. Si usted quiere mostrar. La información. Hasta videos. Vea el link de G-Hub. Si tiene el código. Esto lo pueden llegar a hacer. Bien desarrollado. Para cuando vayan a presentar. Su documento. Y diga. Mire. Es que nosotros tenemos. Esta aplicación. Donde ya tenemos. Digamos. Hasta el video. Mire. Show video. De cómo. Cómo funciona. La gráfica. Si quieren colocarle. Le dan aquí. Suben el enlace. En YouTube. En Vimeo. Y aquí se le habilita. Al darle aquí. Show video. Y. Quedaría. De una vez. En el momento. Que se desarrolle. La aplicación. Le queda. Pues todo. Personalizado. Listo. Hasta aquí vamos. O sea. Que aquí no vamos a chulear. Nada por ahora. Ni link. Ni G-Hub. Ni. Ni video. Ni nada. Solo vamos a dejar. Esta parte de arriba. Con temperatura. Y aquí en la parte de abajo. Le debe aparecer. Guardar canal. Save channel. Este botón verde. Que están viendo aquí abajo. Le van a dar clic ahí. Listo. Entonces. Me avisan. Si. Ya les apareció. Esta página. Sí señor. Eso. Si alguien va atrás. Nos dice. Y esperamos unos segundos. Ahí. Ah ok. Ahí mismo se pueden anexar más. Cierto. Claro. Entonces vea que los campos. Que ven. Que están viendo aquí. Que son espacios. Donde. Yo puedo empezar a graficar. Dependiendo lo que yo quiera mostrar. Los field. Si. Hasta ocho. Que. Espacios de gráficas. Me va a montar. Mientras llegan aquí. Empiecen a mirar. Este menú. Dice. Ver privado. Ver público. Canales. Sí. Herramientas del canal. Si lo quiere compartir. El API key. De este. El. Los datos de importación. Exportación. También. Todo lo que se va guardando aquí. Y recuerden que. Se va a una base de datos. Y después yo lo puedo. Yo lo puedo. Yo lo puedo. Yo no puedo sacar. Sino solo uno. El de control de temperatura. Porque. Aquí atrás. Lo habilito. No me chulió los dos. Solo me dejó uno. Entonces. Vaya otra vez a channel. Sí. Increíble otro canal. Y póngale control de temperatura 2. Eso se puede eliminar. Se haga el mismo proceso. Y ahí se lo tiene que dejar habilitar. Control de temperatura. Ya me aparece. Eso. Y lo habilita. Antes de ponerle nombre y todo. Los tiene que habilitar. Y después. Sí. Y al último. Sí. Ya le da. Guardar acá. Me avisa. Si le dejo habilitar. Los dos. Espérame. Control de temperatura 2. Sí. Al crear el canal. Me voy a volver un momentico. Aquí. Para irlo orientando. Le da. New channel. Sí. Le debe aparecer esto. Siempre creo que hay un habilitado. Pero. Lo que pasa. Esos chulos. Pues a mí no me aparecen. Así en azul. Sino sombreados. Si no. Estos eran activos. Ah. Tiene que revisar. Si. Si en el correo. Ya aceptó y todo. Mira aquí en la parte de perfil. Donde está aquí. Si está. Verificado. Usted abrió el correo. Y lo verificó. Sí señor. Iremos bien. A ver. Envíame un pantallazo. Para poder ver. Qué está viendo usted. Ok. Para mirar. A ver. Qué error está saliendo. Sobre todo en este pantallazo. Los demás. ¿Cómo vamos? Perfecto. Listo. Ok. A ver. Mientras vamos avanzando con Freddy. Vayan explorando esto. Que está aquí en rojo. Mientras vamos revisando. El inconveniente. Ah. Pero ahí ya lo tiene. Ahí ya tiene habilitados los dos. Solo póngale los nombres. ¿No? ¿Cuándo lo va a cambiar? Claro. Si le deja cambiar los nombres. Donde dice. Le voy a dar. Una de las temperaturas. Grados centígrados. Sí. Ponle dos nombres. Aquí. En el primero le va a poner. Colar este. Ya se lo va a devolver. Ahí. Ahí lo estás viendo. Déjame ver. Temperatura. Y humedad. Es el que me pongo. Pero ahí ya puedes escribir. Y no le colocas nada más por ahora. Sino dos campos. Y en la parte de abajo. Baja, baja, baja. Y aquí le aparece este que dice. Safe channel. Déjame el seguro. Sí. Listo. Ya. Bien. Ahora sí lo dejo. Ya. Un segundo. Ok. Listo. Listo. Le da a guardar. Ya le dio a guardar. Y le apareció así. Espérame. Espérame. Me avisa cuando le aparezca esto. Mire que aquí tiene. Aherir visualizaciones. Aherir. Vaya. Exportar datos. Todo esto. Ahorita lo voy a explicar. Están en blanco. Están. Quietos ahí. Listo. Bueno. Hasta ahí. Y mire que. Si yo le doy clic. En estas. Aquí donde dice. Editar. Miren. Miren lo que me va saliendo. Si. Yo le puedo colocar un título. Le puedo colocar en el eje X que va. En el eje Y. Le puedo colocar colores. Líneas. O sea. Poner bonito el gráfico acá. La escala. El rango. El. Average. Si. Si es mediano. Ahorita. Ya cuando tengamos conectado. Le empezamos a cambiar acá. Por ahora no le coloquemos nada. Le dan ahí. Solo para mirar. Le dan cancel. Si. Cancel. Listo. Si le dan ahora aquí en la parte de arriba. Dice. ApiKiss. Si. Me devuelvo. Antes de. Que salga la ventana. Aquí arriba dice ApiKiss. Donde están todos ustedes. Si. ApiKiss. Van a darle clic ahí. Si. Si yo le doy aquí. En esto donde dice. Fiel también. En estos cuadritos. Puedo editar. Este campo. Donde voy a tener. Mi gráfica. Entonces. Si yo le doy aquí. Donde dice. ApiKiss. Me va a salir. Pues. Mi primer API. Que es un get. Que está aquí. Completo. Me avisa si alguien no. No. Listo. María. Bien. Dani. Todos. Perfecto. Ahí vamos bien. Nos lo hacemos con calma. Bien hecho. Y verá que sale de una vez. Y queda bien clarito. Bueno. Ahora. También miren esta parte. Donde dice. Data import. Export. Mire que aquí. Ya también. Me va a salir. Cómo yo puedo subir datos. O descargar datos. Sí. Exportar o importar datos. Que. Obviamente. Nos piden. Formato. CSV. Sí. Para poderlo. O sea. Los que son con coma. Directamente. Para poderlo subir. Entonces. Tiene para importar. Y tiene para. Exportar. Por los datos. Dependiendo. Ahora. Si vamos aquí. Al API Key. Listo. Ustedes. Pueden ver. Que aquí hay documentación. Sobre eso. Qué significa el API Key. Cuáles son los métodos. Que utiliza. Cuántos métodos. En este caso. No puedo enviar. Pero solo puedo. Pedir. Hacer peticiones. Peticiones. Sí. Sobre esta. Get. Con los métodos. Pero si puedo conectar. Mi sensor. Y enviar datos. Y graficarlos. Entonces. Esta documentación. Si usted le da aquí. Arribita. Donde está el API. Que dice. Write to fit. O en cada. Get. Tienen un letrero verde. Esta es la documentación. Cuando tengan alguna duda. De su API. Sí. Entonces. Si quiere. Le clic ahí. Donde dice. En la primera. Write channel fit. Sí. Y ahí. Ya viene la documentación. Entonces. Voy a quitar la presentación. Un momento. Voy a. Mirar. Donde tengo mi. Tienes pic. Aquí está. Me voy a API. Como estábamos ahorita. Voy a dejarlo aquí. Espera. Yo ingreso. Listo. Entonces. Aquí está la documentación. Si yo le doy aquí. Donde dice. Write. Mire. Que. Todo está escrito. Escrito. El método. Es HTTP. Se puede hacer. Post. O get. La URL. Es esta. Los parámetros. Son estos. Los campos. Como se pueden llegar. A revisar. El content type. Sí. Que es. En este caso. Sería. Application JSON. O sea. Que. Vamos a recibir. Datos. En formato JSON. O tal vez. De pronto. No. Este. Este no lo reciben. JSON no más. Mira. Application JSON. Que más. Estamos viendo aquí. Aquí hay un ejemplo. Del body. Como. Me los va creando. Sí. Aquí vemos. Que es un JSON. Ya saben. Ustedes. Fácilmente. Identificarlo. Corchete abre. Corchete cierra. Entre comillas. Y. Ya saben. Cierto. Dos puntos. Tres coma. Listo. Aquí. Así se van. Aquí está. Por ejemplo. XML. También. Ya es otro formato. Ya tiene aquí el prólogo. Ya tiene la raíz. El aneamiento. Y. Pues aquí tiene. Los recursos. Se me fue la palabra. Los recursos. No. Los atributos. Después. Cuando tienes. Está igual. Si es verdadero. Listo. Errores de código. Exacto. Hasta ahí vamos bien. Ahora. Segundo. Lo que vamos a hacer es. Lo siguiente. Vamos a ir a. Visual Studio. Dejamos ahí abierto. Esa parte. Y por aquí. Creemos otra carpeta. Que diga APIs. Con el segundo icono. Entonces. Voy a esperar a que les abra. Visual Studio Code. Le van a dar aquí. Donde dice. New Folder. Apis. Coloquemosle una carpeta. Que diga. Apis. 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 Y. Enter. Y dentro de esa carpeta. Apis. Vamos a escribir un archivo. Que diga. Práctica. Punto. PY. En Python. Listo. Aquí todavía no vamos a escribir nada. Grabamos la carpeta. Dentro de la carpeta. Apis. Una. Que diga. Práctica. Punto. PY. Listo. Y abrimos un terminal. Terminal. Nuevo término. Hasta ahí no hay nada. Subimos bien esto. Para que. Podamos ver primero. Unas recomendaciones que voy a hacer. O sea. Si la terminal. Le sale muy abajo. La suben aquí. En la parte. Cita de arriba. Y. Estando ahí. Bueno. Manito arriba. Si todos vamos ahí. O. Muy rápido. Hasta ahí no hemos hecho nada raro. Perfecto. Ok. Entonces. Ahí recuerden que lo primero que tenemos que hacer. Es darle. Para entrar a Python. Es PY. O Python. Punto. Exe. Como ustedes quieran. Yo le voy a dar PY. Entramos a la RPL. En Python. Y aquí en Python. Le vamos a dar. ¿Cómo es que se le da? Para mirar qué módulos tenemos instalados. ¿Cómo es? ¿Quién me recuerda? ¿Quién me recuerda? ¿Help módulos? Sí. Es help. Entre paréntesis y comillas. Módulos. Con esto vamos a mirar. Cierra comillas. Cierra paréntesis. Y le da enter. Él dice. Espere un momento. Mientras. Hacemos la lista de los módulos. Y. Usted en estos módulos. Como están organizados. Por orden alfabético. Van a buscar. El que diga request. En el caso. Yo ya lo he instalado. En una práctica anterior. Si no les aparece. Me avisan. En todos los módulos. Mire que yo ya lo tengo. Sin embargo. Voy a hacer. De cuenta. Que no les aparece. Por si de pronto. Hay alguien que no le aparece. Entonces. Digamos que a mí no me aparece. Pues aquí está. Sí. Pero digamos que a usted no le aparece. Entonces. Le damos control Z. Salimos de ahí. Y le damos enter. Listo. Vamos a borrar. CLS. Y aquí. Con el PIP. Que es el. Comando para instalar. Le damos PIP. Install. ¿Cierto? Install. Y aquí le vamos a dar. Ojo. En Visual. Se utiliza el request. Para hacer peticiones. Así se escribe el request. Listo. En MicroPython. Es un request. Recuerden que allá es más pequeño. Los módulos. Porque pues el micro. Tiene menor memoria. Menor procesamiento. Que un equipo de estos. Listo. Y le dan enter. Vamos a instalar el request. A mí. Pues me debe salir que. Pues que lo tengo. Me dice que ya está instalado. Ustedes les debe empezar. A. A salir como instalación. Entonces. ¿Cómo era que hacía? Para que me pareciera otra vez. Como mi ruta. Donde está la carpeta. Es que me aparecen. Los. Acá. En L.S. Le da que hay. Si no. Si di punto punto te devuelves. Y le da L.S. No. Pero lo que pasa es que estoy. Control Z. Si está en el RPL. Control Z. Enter. Si está. Si. Si di. Ah listo. La carpeta se llama proyecto. Ah ya. Listo. Ya estoy en proyecto. Le voy a dar PY. A ver si tengo instalado eso. Voy a verificar con gel. Móbulos. Otra vez. Si. El dice. Espere un momento. Estamos haciendo el listado. Y. Ya les debe aparecer el request. Que es. Un módulo. Para hacer peticiones. Con APIs. Si. Aquí están los verbos. Get. Put. Pass. Post. Y muchos verbos. Que vamos a. Ahorita analizar. Una pregunta. ¿Cómo es que es el. El comando para instalar. Python. Porfa. Es que me está generando. O sea. Me dice que lo debe instalar. Instalar Python. Si señor. PIP. Instal Python. 3. Pongale Python 3. A ver. Vea. Esa es buena pregunta. Porque. En el caso de que les pase a ustedes. Por ejemplo. Vamos a hacer con el. Un request. Request. Vamos a colocar. Un request. Por ejemplo. Aquí. Vamos a leer un request. O pongale request. Request. Python. Entonces. Mire que. Cuando ustedes tengan una duda. Se van siempre a la librería. Vamos a mirar aquí. Cómo se instala. Y en esta librería. Le dice. Y copian aquí. Y con este. Usted dice. Ah. Venga. Yo copio acá. Vea. Se escribe así. Lo copia aquí. Y. Aquí me va a salir. Control Z. Ese también sirve para que ustedes. De pronto le tengan. Y le doy. Pay. Y está. Así que lo pegué. Y ya. Y sobre esta librería. Esta. Que es. Pay. Pi. Punto. Orgen. Ustedes pueden escribir aquí. Lo que necesiten. Y aquí les da. La forma de instalar. En el caso. ¿Por qué? Porque a veces es. JSON. JSON. Con S. U. Request. Request. Y además. Aquí le dice. Cómo se debe importar. Y todo. Mire. Le da al método. Por eso es importante. Ver la documentación. Porque pues. Como son muchas. Sí. Y acá le dicen. Vea. HTTP. Sí. Por dónde se va a estar trabajando. Entonces. Esa parte. Me avisa. Si vamos ahí ya todos. Si ya instalaron. Y les aparece el. Request. No profe. Me salió un error. Cuando voy a buscar los módulos. Ahí se lo. Se lo pegué. En el. En el grupo. De WhatsApp. Mira. Daniel Vega. No. Daniel no. Sino Oscar. Sí. Sí señor. Sí. Venga. Miramos qué error dice. Python es versión. Desde proyectos. Anaconda. El Python lo tiene bien instalado y todo. Sí profe. Incluso yo lo estuve utilizando normal. Normal. Pero. Pero ayer también me. Me molestó cuando estábamos haciendo. Instálele aquí esta versión de Python. Busque aquí en extensiones Python. A veces cuando la ruta se le daña. Este. Este plugin lo corrige. Busque este que dice Python para Visual Studio Code. Porque puede ser la ruta. Del Python al Visual. Sí posiblemente. Entonces debe estar aquí. Instalado. Python para Visual Studio Code. O este que dice Python extension pack también. Yo a veces. Yo las tengo instaladas para que. El mismo las. Como extension. Ok. Extension pack. Extension pack. Y hay otro que se llama. Python. Iden. Bueno. Eso sí ya era para intentar. Sí. Que eso ya lo vimos. En la INA. Ahí hay un typo. Porque es request. Con S al final. Es plural. Sí. Ah. Sí. Aquí request con S al final. Por eso yo les decía que verifique. Venga. Yo no me di cuenta. Cómo lo está instalando ahí. ¿Cuál? Daniel. Ah. Pero en este no. No le veo. Cómo lo instaló. Ah. Es que aquí me envió Daniel. Daniel ya le está instalando. Ya se lo instaló. Perfecto. ¿Alguien más tiene algún inconveniente? Le falta la S. Daniel. Es. Pay. Pay. Install. Request. Sí. Yo, profe. Ahí. O no ha podido. No he podido avanzar. El Pay no me lo reconoce. ¿Dónde está? ¿Aquí? Estoy en el archivo. Ojo. Miren aquí. Miren aquí. Que tengan el terminal. En. En. Puede ser, por ejemplo. En. Medio le digo. Aquí me aparece PowerShell. Sí. Ok. O. Dele. Es que sabe cuál es la otra. Ciérrelo. Ciérrelo. Y aquí se van y le dan Control Chip P. Y le escriben. Terminal. Sí. Y buscan este que diga terminal. Run Selection. Terminal. Python. Puede ser este. Para la ruta. Porque es que a veces. ¿Qué pasa? Se queda fuera de la ruta. Y por eso no les corre. Entonces con Chip. Control Chip P. Le dan aquí. Sí. Perfecto. Con ese sí. De una. Descargó los mueblos. Eso. De una vez. De la ruta. Bueno. Esa es otra. Bueno. Ahí van saliendo cositas. Listo. Entonces ya estamos ahí. Ese dejémoslo ahí. Porque solo quería. Ahora. Aquí en extensiones. Vamos a instalar otro que se llama. De una vez. Lo van a buscar. En extensiones. Tunder. Tunder. Tunder Klein. Tunder. 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 Tunder Klein. Este. El del rayito. Tunder Klein. Y lo instala. Y les debe aparecer aquí. A mano izquierda. Ese rayito. Cuando ya esté instalado. Eso no se demora mucho. Daniel. ¿Qué? Ah. Le está diciendo esa a Oscar. Perfecto. Yo pensé que me decía a mí. Ah. Ok. No. Listo. Otro que vamos a instalar. Se llama. Rest. Espera. Si me acuerdo. Es. Client. Rest. Client. Eso. Este. Rest. Client. Que es para. Hacer las peticiones de API. Y otro que pueden estar descargando. Esto es fácil. Le dan install. Y ya. Y no hay problema. Rest. Client. Y el otro es. Tunder. ¿No? Tunder. Client. Dos. Y otro que pueden estar descargando. Sería. El. Postman. Si. Aquí. Entran. A Postman. Le dan producto. Le dan. Get start. Free. Y aquí. Le dan descargar en. Windows 64. Lo van dejando descargar ahí. Es solo para mostrar. Vamos a hacer una petición entre esas tres. Tres herramientas. Pero pues ya lo más importante es que nos funcione ahorita lo del sensor. Entonces. Vamos a continuar para poder. Desarrollar. Listo. Van descargando el Postman. Aquí. Nos dice productos. Get start free. Y les aparece aquí Windows. Y lo descarga. Se demora un poquito. Lo van dejando descargar. Pues. Si ya lo tienen. Perfecto. Qué pena. Profe. Ahí. Cuando. Cuando. Cuando cogió el request. Después. ¿Qué hizo? Entonces. ¿En dónde? ¿En visual? Sí. En el terminal. En la terminal. Ah. Bueno. Cuando yo estoy aquí. No. Simplemente verifique con gel móviles. Aquí. Abri en la terminal. Sí. Y aquí. Le coloqué. Entré. Entré. Entré con PGA Python. Sí. Y aquí le coloqué gel móviles. Sí. Eso ya. Para ver los módulos. A ver si ya está el módulo. Ok. Sí. Entonces. Ahí ya me muestro los módulos. Y ya está request. Eso. Entonces. Ya quiere decir. Que ya podemos hacer peticiones. Ah. Listo. Gracias. Perfecto. Listo. Aquí no hay. Aquí no vamos a hacer nada por ahora. Cuando ya estén ahí. Entonces. Se van a ir a la carpeta de código. Y van a abrir Tony. Lo primero que vamos a hacer. Es conexión. A Wi-Fi. Listo. Yo creo que ya en lo de. Bueno. Aparte de eso. Que ya lo hicieron ahorita. En IFTT. La conexión. De todos modos. Pues vamos a mirar una cosa. Recuerden que estando aquí. Ah. Bueno. Voy a buscar el cablecito. Voy a conectar mi ESP32. Mientras ustedes van abriendo Tony. Y buscan en la carpeta que dice Wi-Fi. Dice conexión a Wi-Fi. Ahí está el código. Yo voy a conectar aquí mi ESP32. No es tanto. Tengo desconectada. Perfecto. Y van conectando su ESP32. Sí. Y vamos a hacer la misma operación aquí. Vamos a verificar aquí. Los módulos. ¿Cómo se le escribe aquí? Aquí abajo. Vamos a darle stop. Espere que reconozca. ¿Cuándo yo sé que reconoce mi tarjeta? Cuando ya aparece el boot acá. Si no les aparece acá. En Tony. Es porque no ha conectado. Y aquí hacemos la misma operación. Con control L. Le borramos. Escribimos. Help. Módules. Igual. Miremos aquí. Módules. Y verifiquemos que aquí tenga. También. El U-Request. Recuerde que este sí lo trae. El Machine trae el U-Request. Sí. Entonces voy a abrir aquí. Recuerden que. Aquí es más pequeñito. Porque pues es MicroPython. Entonces todo viene aquí con U. Porque pues es la memoria. Y pues todo el procesador. Todo lo que tiene. Pues la SP32 es pequeñito. Entonces aquí están los mínimos requerimientos. Pero lo tiene. O sea. Esto lo hago porque todo. Siempre lo tienen que verificar. Porque ustedes pueden decir. Profe. No me. No me conectan. No sé. Si no tiene el U-Request. Pues no le va a funcionar. Y vamos a mirar. Si tiene el Network. Vamos a utilizar el Network. ¿Listo? Entonces mientras verifican. Que tenga el Network. Que es el de conexión. Y el U-Request. Voy a abrir aquí. Y le van a colocar. Busquemos la. El módulo básico de Network. Todos estos enlaces. Se los he dejado organizaditos. En el documento. Miren. En el documento. Les dejé aquí. Enlaces recomendados. Aquí está todo. Ya organizado. Yo les tengo muy organizado todo. Miren. Montajes. Les dejé todo esto. Sí. Todo esto. Aquí estoy colocando otros. Por si ya más adelante quieren. Que son con Arduino. Y con Raspberry Pi. Y bueno. Eso es adicional. Eso no entra acá. ¿Listo? Aquí están los montajes. Que voy verificando. Que voy montando. Para sus proyectos. Ahí voy. Entonces. Todo está organizado. Y aquí dice. Enlaces recomendados. Por acá dice. El de U-Request. Estos enlaces que estoy montando. Aquí. Ya los tenía abiertos. Y se los dejé organizados. Para que después. No empiece. Que envíelo por el WhatsApp. Que no lo envío. Que todo está organizado. ¿Quién me da la función? El método para conectarme. Pues el fabricante. Sencillo. Mire. Aquí está explicado. La función. Cómo se conecta. Y qué se tiene que hacer. Y qué tiene que salir. Entonces. Simplemente uno dice. Ah bueno. Pues si el fabricante me dice. Que ya la tengo que conectar. Control L. Voy a borrar acá. Voy a bajar. ¿Yo qué hice? Conectamos. Importamos Network. Y Time. Porque vamos a necesitar este Time. Y que discúlpame. Sí. Y una pregunta. ¿Y si eso se puede simular también? ¿Por Wobby? Sí. Sí. Creo que ahorita en IFTT. Lo están haciendo por Wobby. Igual. No. Ok. Sí. Si es que no tengo en físico. Ahoritica la. La ESP. Bueno. De igual forma. Se está grabando. Perfecto. Entonces. Yo cuando tenga la grabación. La envían. Y lo pueden ir haciendo. Entonces. Mire. Hay una función. Que se llama. Connecta Wifi. Tiene sus dos. ¿Cómo se llaman estos? Parámetros. Acuerda que los de la función. Son parámetros. Y lo que está abajo. Mire. La función tiene dos parámetros. Y aquí. En el link. Dice que si conecta Wifi. Tiene. Los dos argumentos. O sea. Que va a ser. El usuario. De su wifi. Y su clave. Yo aquí tengo. Una muestra aquí. Para. Para este video. Y para. Para esto. Para esta conexión. El resto. Le está diciendo. Que. Network. Con el método WLAN. Lo conecta. Y dice que si no. Pues que le diga. Que está desconectado. Y que la active. Y que le imprima. Conectando a la red. ¿Sí? Y va saliendo el mensajito. Red más. Conectando. Le da un tiempo. ¿Sí? Mientras no. Mi red esté conectada. ¿Qué va a hacer? Que retorne el valor. ¿Sí? Y si está conectada. Retorne verdadero. Coja los parámetros. Guárdelos. Coja los argumentos. Los guarda aquí. En los parámetros. Y hace como. Ese ciclo ahí. Para que funcione. Si conecta con la red. Porque ya tiene su antena. A Wi-Fi. Este es diferente al Bluetooth. Wi-Fi. Le dice conexión exitosa. Y aquí le dice print. Y le imprime los datos de su red. Porque él los saca. Al momento de hacer este tipo de conexión. Le saca. Pues la máscara. Y la IP. Y el DNS. De su red. Si no. Le dice imposible conectar. Entonces. Algo de la clave de usuario. Debe estar mal. Mire que en esa función. Está tal cual. Y está explicada. Ahí en. El módulo. Que les acabé de decir. O sea. Esto no es. Ni mío. Sino el fabricante. Dice. Esto es la forma de conectar. Y ya. Entonces aquí dice. Si no está conectado. Entonces. Perdón. Pues ahí le sale toda esta parte. Y mientras se conecte. Mientras se conecte. Mientras se conecte. Porque este no es inverso. Mientras se conecte. Entonces. Dele este tiempo. Si. Para que haga eso. Listo. Entonces. ¿Qué voy a hacer? Teniendo conectada mi tarjeta. Le voy a dar aquí. Ejecutar. Y mire que me va saliendo el mensaje. Conectando a la red. Espera unos segundos. Y me dice. Conexión exitosa. Datos de la red. Y mis datos de mi red. Si. Aquí me está dando todo. Perfecto. Vamos a esperar ahí. Y este es lo primero. Que ustedes deben hacer. Para conectar. A su red. Si ya tenemos. Esta conexión de paso a la red. Ya tenemos el primer paso. Cuéntame. Si. Que buena. Ese código que tiene ahí. Lo escasó. La carpeta que dice Wi-Fi. Wi-Fi. Donde están todos los códigos. Nosotros. Creo que la última. Que dice. Conexión a Wi-Fi. Si alguien lo tiene por ahí a mano. Me envíelo. Al WhatsApp. Para que. Si lo tienen por ahí. Se lo envíen al compañero. Pero de igual forma. Está en la carpeta. En la parte de abajo. Usted sabe que yo soy muy organizado. Y le voy dejando todo listico. No lo veía ahí. Claro. Y van alistando ahí mismo. En esa parte. Hay otra carpeta. Que se llama. Tindspeak. Y van a bajar. Este código. Que es el mismo. El mismo. Pero aquí ya tenemos la librería. Urequest. Y adicional a eso. Le estamos colocando el sensor de temperatura. Y una API. Que eso es lo que voy a explicar. Entonces van alistando este segundo. Y lo van también abriendo ahí en Tony. Pero todavía no lo vamos a trabajar. El que dice. Tindspeak. Sí. Voy a mirar aquí en la carpeta. ¿No se puede compartir ahí el de. La conectividad por Wi-Fi? Por favor. Ya creo que lo enviaron. El de Wi-Fi. Este que dice. Conexión Wi-Fi. Es el que tengo. Sí. Miren. Lo voy a abrir. El sencillito. Sí. Este que me conectó. Bueno. Esto es espera. Archivo. Guardar. Como. En este computador. Yo. ¿Dónde lo tengo? En Julie Packard. Voy a dejarlo como por aquí en el escritorio. Wi-Fi. Guardar. Y se los voy a enviar. Mientras se van conectando. Y me van enviando pantallazos. Mientras tanto. Que se haya conectado. Listo. Entonces. Wi-Fi. ¿Dónde está? WhatsApp. Aquí. En diplomado. Vamos a enviar. El. Permítame un momento. Vamos a enviar aquí. El. Archivo. Que se llama. Conexión a Wi-Fi. De igual forma. Ahí por. Por rapidez. Pero pues la idea es que. Tengan su carpeta siempre abierta ahí. Que yo les voy dejando todo. Listo. Entonces. Ya tenemos aquí. Conectado. Ya le salió exitoso. Esto que quiere decir. Que su tarjeta ya está funcionando. Y su código está funcionando. Lo único que le deben cambiar. A este código. Es. Su clave. O sea. Su. Esta es su red. Mire los parámetros. Y mire los argumentos. Y el password. El password que tengan allá. Para que conecte. Y él automáticamente activa. El Wi-Fi. De la tarjeta. Recuerden. Cuando tengamos. El Wi-Fi. Activado. El. ADC Channel 2. No funciona. Por eso. Yo les dije. Trabajen con el 1. Porque. Empieza a bloquearlo. Porque él necesita otras cosas. ¿Vale? Cuénteme. Si es en Wi-Fi. Tiene que ser. La conectividad real. La casa. Claro. Claro. Porque de igual forma. Él busca la red. Intentemos a mirar eso. Bueno. Ahí lo voy a intentar. Listo. Por ahí estuve mirando. Les dejé un archivo. Ya se puede. ¿Sabe cómo subían las imágenes. A Huawei en la OLED? Pues ese archivo. Que nosotros convertimos. Lo copian y lo pegan. Y lo guardan como TXT. Y lo suben con un archivo de TXT. Se ve chuequito y todo. Pero ya. Es la forma de poder. Hacer la simulación. Para los que no tienen OLED. Con imágenes. Entonces. Ahí les doy la clave. Listo. Conexión. Manito arriba. ¿Quién conectó ya? Jesús David. Perfecto. Por Huawei. Yo no pude. El otro compañero que le estaba intentando. ¿Sí pudo? Pues. Miremos. Miremos a ver si. Listo. Por aquí. Samir me dijo que sí. Perfecto. Lo que pasa es que. Obviamente se necesita. Estos datos. Necesita la conexión real al este. ¿Sí? Lo que toca mirar por Huawei es que si tiene conectado el equipo por reina alámbrica para que coja la red del equipo. ¿Sí? O sea. O sea. Leo. ¿Qué le salió? También. Perfecto. Ya. Me conectó. Listo. Ya tenemos la primer parte. O sea. Que esta. Ya saben de dónde mirar la documentación. Si tienen alguna duda. Si les quedó mal. Si se corrió. Pues allá está. Digamos que. La función hecha ya por ellos. Precisamente para conectar. Listo. Esta es la primera. Mientras. Van todos trabajando en esta. Por aquí Daniel. Creo que ya me la envió. Me está diciendo que. Imposible de conectar. Sí. De pronto. Ahorita le está saliendo un 402. Entonces. ¿Qué quiere decir eso? Ya le explico. Está haciendo una petición. La cual no es posible. No, profe. Así se llama el internet. El internet Wi-Fi. Así es. Se llama el SCID. Ah, yo pensé que estaba por aquí. Es que veo. Por aquí la imagen chiquitica. Que dice. Dónde es que está. Ah, internet 402. Perfecto. Es que ya iba a hablar. Yo también de. De las peticiones. Y de los errores. Entonces. Le dije bueno. Listo. Entonces. Perdón. Ahí le cambió. En la conexión Wi-Fi. Nada más o. Solo esto. Solo esto. Solo lo que me está pidiendo. Aquí en los parámetros. Red. Y Pazgo. Eso se debe ser los suyos. Sí. Como está. Si está en mayúscula. Minúscula. Entonces. Ustedes buscan acá. Por ejemplo. Mi red. Voy a mirar acá. Y mi red. Está en mayúscula. ¿Sí? Listo. Sí. Ah, sí. Yo le hice eso. Pero no me hice conectando a la red. Claro. Imposible conectar. Envíame unos pantallazo. A ver. Listo. ¿Cuál es el error? Vale. ¿Está conectada la tarjeta? ¿Le aparece el puto acá? Sí, sí señor. Sí me aparece. Ya le mando el pantallecito. Listo. Esta es la primer parte. Ahora. Van a darle detener. Y nos vamos para el segundo archivo. Este. que es el mismo. Sino que tiene. Unido. El sensor de temperatura y humedad. ¿Sí? Lo que ya hemos venido trabajando. Pero adicional. A eso. Tiene dos cosas que les voy a explicar. A ver. Oscar. ¿Qué le sale? Imposible conectar. Verifique bien que esté. La clave también va así en mayúscula y todo. Sí, profe. Eso. Se está viendo. Sí. No sé a qué le había cambiado la clave. Ahí. Y le estoy colocando una que no es. Porque eso no tiene pierde. La gran mayoría ya pudo conectarse. Ahí lo único que cambia son los datos de la red. Listo. Ya reviso entonces. Sí. Va mirando porque mire. Inclusive Andrea ya me mandó. Daniel lo mismo. De otro lo mismo. Ahí sí tocaría mirarlo. Bien. Lo que es. La red. El nombre de la red. Y la clave. Entre comillas. Es lo único que me voy a explicar. Entonces. Abramos el otro archivo. Si quiere también les envío este otro archivo. Aunque ya está en Tinespeed. Pero se los voy a enviar para que trabajen. Con este lo voy a guardar como. También en el escritorio. Como. Como. Como Wi-Fi. Listo. El primero a conexión a Wi-Fi. Y este es Wi-Fi. Wi-Fi APIs. Le voy a colocar acá. Sí. Allá en la carpeta está como Tinespeed. Pero entonces se los voy a enviar. Wi-Fi APIs. Es lo mismo. Listo. Vamos a mirar acá. Wi-Fi APIs. Listo, profe. Sí, ya pude. Sí. Tenía un número. Ahora. En este segundo. Es lo mismo. Colóquenle usuario y clave. O sea, desconectelo. Desconéctelo aquí de este. Le da a desconectar. Pasa al otro archivo que les acabé de enviar. Que se llama Wi-Fi APIs. Y es el mismo. ¿Qué tiene de nuevo? Que vamos a importar el U-Request, el Network y el Time. Ya lo habíamos importado en el primero hasta Time. Solo le metimos el U-Request. El resto es igual. No cambia. ¿Sí? ¿Qué estamos creándole aquí? Un objeto. Esto ya lo hemos hecho. Que es el de. En el pin 15. El del sensor de temperatura. Ustedes le pueden colocar un potenciómetro. Un ejemplo. ¿Sí? O si tiene el sensor de temperatura. Lo conectamos. Y el mismo código que ya hemos trabajado. De. Con el Play Holder y todo de. Temperatura y humedad. Esto ya. Dos cosas nuevas aquí. Primero. Las APIs van montadas en un URL. Entonces. ¿Qué URL le tienen que pegar aquí? Se tiene que ir a TeamSpeak. Van a buscar. Donde dice TeamSpeak. Por aquí yo la tengo. Y le van a copiar. Aquí vea. Donde dice. Shan. Este get. Este app. Hasta el final. Donde dice. Fial. Igual a cero. No sé cómo le saldrá a ustedes. Pero la van a copiar toda. Sin el get. Porque si le dan acá. A veces la copian con el get. ¿Sí ve? Sin el get. Solo desde el HTTP. Y la van a copiar. Y la van a pegar. Le dan copiar. Y la van a pegar. En el código. En dos partes. Aquí dentro de las comillas. Donde dice. Piel cero. Aquí. Le dan pegar. Copiar y pegar. Listo. Y aquí abajo. No. Solo en esta. Lo que pasa es que tengo otra preparada. Listo. Aquí nomás. Listo. Y esta es. El API que me va a permitir. Utilizar. Ese recurso allá. Esa aplicación. Por la cual voy a comunicarme. No más. Ahorita les voy a escribir. La estructura de la API. Y les voy a explicar. A través de Postman. Cómo se hacen peticiones. Cómo se utilizan los verbos. Qué tipos de APIs hay. Pero por ahora. Lo que quiero es que hagamos. Esta conexión. Aquí simplemente. Pues está. Se crea esta. Que se llama. Respuesta. Con el método. Que. Pues están los campos. O sea. Que obtenga. Le estamos dando un método. Que obtenga. Que. Lo que haya en el campo 1. Y en el campo 2. ¿Se acuerda que habilitamos 2? Por eso les dije. Para este ejercicio. Habilitemos 2. Para que este script. Nos sirva. Si ustedes van a habilitar más. Pues aquí le van colocando. Pues los otros. Campo 3. Campo 4. En este caso. Recuerden que el ampersand. Es un. Es uno que me indica. Los parámetros. Ya les voy a también. Explicar eso. Porque la. La URL. Tiene una forma. El endpoint. Lo que le llama. El endpoint. Va montado sobre la URL. Y los recursos. Va montados. A lo que se le llama. NAPIS. Entonces mire. Sobre una URL. Esa estructura. Ustedes la tienen que entender. Y listo. El resto es igual. Entonces. ¿Qué pasa? Si yo tengo conectado. Voy a intentar conectar. Voy a intentarle. Darle. Play aquí. Y me dice. Conectando. Red Cisco. Vamos a mirar. Me dice. Exitosa. Y miren. Lo que pasa aquí. Ya me empezó a salir. ¿Qué? Yo ya tengo. Mi. 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 Sensor de temperatura. Está saliendo. Temperatura. Y humedad. En el pin 15. Lo tengo conectado. Como dice acá. Ya hemos trabajado. El mismo código. Del DHT11. Que lo hemos trabajado. Es igual. Sí. Y mire. Que me está saliendo aquí. Humedad. Y me está saliendo. El response. O sea. Una respuesta de 200. Que quiere decir. Que está conectado. Y ahorita. Ya vamos a eso. Vamos a verificar. Que me conecte. Y que me salgan los datos. Del sensor. O del potenciómetro. No sé. Que les estaré colocando allá. Pero la idea es que sea el sensor. Y si me voy aquí. Me voy a ir ahora. Al channel. A mi channel. Y me voy a ir aquí. A este. Que tengo control de temperatura. Y miren. Que está pasando. Me lo está graficando. Ya en tiempo real. Listo. Aquí tengo un sensor. De temperatura. Real. Entonces me dice. Que la temperatura. En este momento. Es 18 grados. Vea. Con la hora y fecha. Por eso teníamos que. Tener claro. Pues aquí. La zona horaria. Pero miren. Lo chévere. Que ahora sí. Podemos venir al botón. Y decirles. Yo no quiero. Vamos a colocarle aquí. Que este es el sensor. Sensor. Piso 1. Bueno. Yo voy a inventar. Piso 1. ¿Sí? En el eje X. Va el. Digamos que el tiempo. Y en el eje Y. Va. Temperatura. Temperatura. Y. Digamos que aquí. Le dice. Si es dinámico. El tipo. Bueno. Por ahora. Miremos aquí. Si es medio. El tiempo. Todo eso. Lo podemos cambiar. Si. Vamos a cambiarle primero eso. Y ahorita le vamos cambiando. Y mire. Que en este momento. Me va saliendo. Esa parte. ¿Sí? Listo. Me van enviando pantallazos. Por aquí estoy revisando. Si lograron la conexión. Aquí. Bueno. Me dice que. Que reinicie. Porque se desconectó. Voy a frenarlo. Por algún cambio. Que le hice allá. A la API. Me dejó de. De enviar datos. Voy a darle. Aquí. Nuevamente. Le voy a dar conectar. Dice conectando. Conectando. Exitosa. Listo. Y me va a ir a. Tinespeak. Y le voy a dar. Actualizar. Para ver. Si me está graficando. ¿Qué pasa? Ahí se ve todo eso quieto. ¿Por qué? Porque la temperatura. Como yo tengo un sensor. Que no cambia. Pues voy a intentar. Ahorita cambiarle. O le cambio el rango. Vamos a. Intentar como. Cambiarle como. El tiempo. Por aquí. El rango. Pongámosle. Diez. El tiempo de escala. No sé. Diez. Será mucho. Diez. Diez minutos. No. No le coloquemos. Tanto tiempo. Si no. No cambia. El rango. Pongámosle. Diez. A ver. ¿Qué pasa? Y me empieza a cambiar. ¿Sí? En este momento. Me dice cuánto está. Miren. Está en 19.3. Y aquí bajo a 19. Voy a calentar un poquito aquí. Cercarle mi mano al sensor. A ver si sube. Me lo empieza a graficar. Por lo menos que suba a 20. Vamos a ver si. Es que lo tengo aquí en el protobar. Voy a ponerle aquí como un poquito de calor. Para ver si logramos. Que suba la temperatura. Hay que estar revisando acá. Que no sea. Mientras. Vea. Aquí ya subió como. No está en 20. Vamos a ver si sube acá. Y allí me lo va graficando. Aquí ya le cambié como. El rango. Si queda mucho tiempo. Pues se va a demorar. Vamos a darle aquí. El rango más pequeño. Para que me cambie. Listo. Por aquí. Miramos qué más tiene. Para cambiar. Aquí ya como más rápido. En este momento. Dice que va a 21 grados. Subió un poquito. ¿Se alcanzan a ver ahí el cambio? Sí, sí señor. Listo. Mire ahí volvió a cambiar. Subió. Tengo la mano aquí caliente. Ya va en 23. Ahora. ¿Qué es lo que toca tratar de hacer? Por aquí tenía una partecita. Que yo le puedo cambiar. El fondo. Los colores. Vea. Aquí está. Pues ustedes ya saben más de esto. De colores. El tipo de paso. Por ejemplo. Acá dice barras. Columnas. Ya no me gusta esa gráfica. Sino va a mirar otra. Por barras. O bueno. Otra. Miremos otra. Barras no. Sino líneas. Líneas. Mire aquí ya se ve. Empezó en 18. Y ya vamos aquí. Ya le dejé la mano y. Está en 24. Ya se ve el cambio. Claro. Estos parámetros es lo que hay que cambiar. Para que la gráfica se vea bonita. Yo quiero aquí. Este. Que dice. Este. ¿Cuál será? Esplín. Igual. Venga. Miramos otro. Que haya. Por pasos. El tiempo. Aquí tocas como grabar el tiempo. Para que me deje ver. Tiempo de escala. Pero. Este es muy grande. Hasta diario. El más pequeño. Para que se vean los cambios. Si le dejo 10. Se demora mucho. Miremos. Qué más le podemos cambiar acá. Este es un. Venga. Miramos a ver. Qué es este. Aquí le está dando como. Temperatura. Aquí al darle ese zoom. Me cambió el valor. Ese sí. No sé qué será. Ese es un. Y. Toca leer la documentación. Miremos. Resultados. Me van enviando pantallazos. Mientras yo voy aquí. Mirando. Que. Hayan podido conectar. Resultados. Si es dinámico. Si no. Si quiero. Líneas. Vamos a leer líneas. A ver. Me sale. Bueno. Igual. Casi no. No tiene muchos. Barras. Columnas. Columnas. Creo que no hemos puesto. Listo. Aquí va midiendo. El tiempo. Vean. Por columnas. 19. 18. Sí. 20. 25. Subió. En este momento. Vean. Y la temperatura. Aquí dice. Sensor piso 1. Pues aquí ya usted lo cambia. Y aquí dice. Que esta es temperatura. Que empezó en 20. Mire que este ya. Esta gráfica segunda se ve. Bien. Y la humedad. Este sería humedad. Entonces hay que cambiarle. Este control de humedad. Mire que. En el campo 2. Yo le coloqué temperatura. Allá. Cuando yo lo creé. Pero si me voy al script. Miremos aquí. En el campo 2. Que estoy colocando. Humedad. ¿Sí ve? Entonces hay que intercambiar. En el script esto. Porque dice que el campo 2. Es humedad. Y cuando yo creé el campo allá. Leí como que temperatura. Entonces están como cruzados los datos. Listo. Y mientras le salga. Respond 200. Está. Funcionando. Ok. Pregunta. ¿Cómo vamos? Miremos a ver. No es muy complicado. ¿Sí? Me comentan. Si pudieron conectarlo. Por aquí. Yo estoy viendo. Esteban. Esteban. ¿Le está saliendo error? ¿O ya logro conectarlo? No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. ¿Cómo me dice? Edward. Que no deja. No sé por qué. Empiezan los pantallazos. Aquí estoy viendo que Leo ya le funcionó. ¿Cierto? Sí, ya. Perfecto. Aquí las gráficas de TeamSpeak ya lo dejan graficar. Sí, ya está graficando. Listo. Aquí yo veo que tiene el sensor del DHT11. Perfecto. Perfecto. Venga, miramos. Eso. Ahí ya ve las gráficas. Ahí ya le cuadra usted un poquito más los tiempos, ¿no? Ahí se ve. O le está variando la temperatura para que se vea. Sí, está variando. Porque aún no le he explicado. Sí, ahí estoy viendo. Venga, les comparto aquí. Mientras vamos enviando. Están mirando. María dice que no le está funcionando. Vamos a mirar acá cuál es el error aquí. Agrandemos. Imposible conectar. Conectando a la red. Imposible conectar. Pero no le sale cuál sería el error. Verifica bien la clave y la contraseña. Es lo único que ustedes deben cambiar de ese archivo. Y deben tener conectado. Si tienes conectado. Ah, sí. Yo veo que tienes conectado acá en la tarjeta. En el boot. Ah, bueno. ¿Qué me dices? María, no alcancé a leer aquí el chat. ¿Qué me dices? A ver. Bueno. Ojo porque estás con el primer archivo o con el segundo. Listo. Ah, estás con el primero. Entonces. Verifiquemos el primero que es este. Vamos a pararlo acá un momento. Listo. Control. Vamos graficando a ver. ¿Copiaste este archivo? ¿Tienes instalado el network? ¿Leíste aquí gel móviles y lo tienes instalado? Bien. Bien. Verifiquemos. Revisa eso. Ok. Vamos revisando. Que tengan la conexión acá. Perfecta. Ese está bien probado ese archivo. No sé cómo van. Los que tienen la tarjeta conectada. Por lo menos que hagan esta primera parte. Y ya viendo la grabación. Conectan el sensor y hacen la segunda. Conectando esta primera. Ya no tienen inconveniente. Esteban. Venga yo miro. Esteban. Pero ese es. Ese es. Ese es Wi-Fi. Esteban. Ese es. Mi nombre. Mi clave. ¿Me pasas a instalar el módulo? Porque cuando se va a instalar. No explico. Me refiero traer la SP. No la tenía en la mano. Ah. Sí. Tienen que mirar que tengan ese network ahí. Y aquí. Y que tengan el otro que vamos a utilizar. Pero ese por lo general lo trae el machine. Cuando el domino trae algún módulo. ¿Cómo se le instala? Aquí tocaría actualizar la versión en MicroPython. En MicroPython. Sí. Ya en este sí se instala con el PIP install. Pero aquí. Toca ir a la página de MicroPython. Y cambiarla. Por ejemplo. Esta es como la 1.17. Pueden instalar la 1.19. Que es la última. Ellos van actualizando. O puede colocar una 1.2. Versión 1.16. Porque hay unas que las van variando. Y las van cambiando. En MicroPython. En la página. Donde bajamos el pin. Pero por lo general. Siempre se los trae. Les aseguro que si ustedes ponen gelmobiles. Eso los trae ahí. No tienen ningún problema. Miren que. A ver que más puede salirle. Es que estoy mirando aquí. Es que este no tiene. Mucho complique. Solo tiene la parte de. clave y usuario según lo que dice red el nombre de la red yo estoy mirando aquí el de Esteban, a ver si se ve igual la clave está perfecta es que, bueno no sé listo dale parar y volver a conectar, porque a mí a veces también me sale ese error, cuando yo le doy enter, no sé, a veces me dice que es imposible conectar bueno, a mí sí me está conectando acá de una pero yo haciendo pruebas a veces toca parar entrar, parar, entrar, listo, aquí estoy viendo María, tiene el de Network y el Request también ahí, cierto Request no lo veo ah sí, ahí está, ahí tiene los dos módulos entonces miremos a ver verifica bien la parte de clave y usuario envíame por aquí por por el WhatsApp a ver si le alcanzo a ver algún error ¿Quién más lo conectó ya? Leonardo ya le funcionó ¿Quién más? Jesús ya está graficando perfecto me van enviando pantallazos pero pues ahí me tocó hacer una serie de modificaciones al código que tienes en pantalla porque es que yo no tengo el sensor de temperatura sino que estoy usando ese el potenciómetro ah entonces me tocó hacer una serie de modificaciones al código pero al segundo código acá claro porque si pues igual me tocó traerme el ADS y cambiar el DH1 por ADS para que me pudiera así y como estás leyendo temperatura pues tocó ponerle punto RIA tanto al mesure que tienes ahí el temperatura y la humedad ah sí, o sea aquí esto recuerden que este este es el método para medir esta es medición no mesure y aquí pues temperatura y humedad esto tendría que cambiarlo si utilizan el del ADC y colocarle ADC arriba el potenciómetro sí y colocar aquí lo que está haciendo Jesús sí obviamente como este está para temperatura pues ya si no vamos a utilizar temperatura pues obviamente utilizamos los otros códigos que hemos utilizado para el resto de sensores muy bien por esa adecuación que le está haciendo miremos a ver María María a ver coma dos puntos por aquí aquí va vamos a mirar estoy revisando sí conecta wifi listo coma dos puntos tiene desconectado algo en el ADC2 no sé tiene los pines del ADC2 algo conectado María o sea algo que tengas conectado porque si quieres solo saca la tarjeta del protobar sácala déjala conectada y le das click otra vez sin nada conectado porque puede ser que algún cable o algo esté haciendo algún contacto y no lo deje saca la tarjeta déjala conectada al computador y le das conectar o sea está libre libre déjame ver una imagen ahí de esta tarjeta y listo conexión de red y listo ¿qué más veo yo aquí? tocaría mirar aquí la documentación en esta documentación miremos aquí configuración del wifi este nos sirve para la ASP8266 igual esa es la misma esto es en el caso que toque importe network pero ya lo tiene este ASP8 cambia mucho con el que estamos utilizando el ASP8266 no, no, no no cambia mire que por aquí le dice que si usted puede checar las interfaz para que las active con estos comandos ahí en el RPL donde dice STA ustedes tienen este esta librería puede ser que no esté activado el el wifi de la tarjeta entonces muchos de ustedes pueden estar venga al espacio esta librería y le dan esos comandos como dice ahí abajo dale import y ya eso no tiene pierde de pronto si miremos que venga de fábrica así puede ser entonces dice que redes básicas entonces dice que le de import network y le tiene que salir así listo dice usted puede chequear esta interfaz si están activas con con este vean STA if punto active y si le sale false le da ap y f active y le debe salir true para activar entonces envíen miren ahí en la documentación y apliquen esos esos María que dice bueno María me está enviando eso yo creo que es la activación según este código verifiquemos a ver o también depende de si la tarjeta que tiene el lsp pronto soporta las dos bandas y de pronto ella tiene en casa solamente por ejemplo para 5 pues pienso eso puede también ser gracias Daniel si puede ser hay que mirar que intente con esta pero yo claro que yo la he conectado esa lsp32 en cualquier red y no yo no he tenido problema es más con esa tarjeta cargo para el lado y la conecto en todo lado y nunca pone problema debe ser esto la parte de activación aplícale estos comandos y me dices María o y los demás a ver si si le aparece false es porque no está activo las interfaz que más nos dice aquí para activar la interfaz false y si no también después nos dice aquí para conectar automáticamente su wifi utilice esta función si entonces puedes copiarla y verificar esa función ahí pero yo creo que no tiene más activar esa los demás como van con la no tienen el sensor de temperatura unos no tiene mucho complique aplicarle el team speak para activar y graficar vamos a mirar aquí y bueno el data tiene aquí ya me está voy a correrlo de nuevo él se va desconectando siempre pierde algo de señal conexión exitosa listo aquí ya aquí si me está saliendo ya perfecto y mi gráfica está saliendo aquí con el tiempo humedad 32 temperaturas llegó a subir 26 máximo listo bueno en esta primera no se preocupen lo importante es que ya queda la grabación mañana volvemos a coger APIs explicamos APIs Postman y volvemos a hacer las peticiones y volvemos a graficar entonces importante que vayan vamos a mirar a modificar el código si quieres lo envías ahí Daniel el del potenciómetro de una vez el que te funcionó o sea que lo copien y mañana el que no tenga el sensor de temperatura podemos hacer el del potenciómetro y voy explicando porque nos falta aquí donde dice API Keys o sea yo voy a explicar que son las APIs como se se organizan y nos falta aplicar estos métodos desde Postman y desde 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 este Tinder Tinder si que aquí podemos hacer esas peticiones que es lo que quiero listo preguntas hasta ahí pueden volver a crear otro canal canal volver a repetirlo cada vez más rápido de manera que yo puedo crear hasta tres canales este es el mío temperatura puedo crear otro que diga otro sensor no sé ya el que ustedes quieran por ejemplo con el de potenciómetro me gusta porque ya podrían conectar cualquier otro tipo de sensor miremos a ver si me escuchan ustedes me escuchan si profe perfecto perfecto entonces no sé si Daniel envió aquí al grupo el código el que arregló el que le funcionó con el potenciómetro y con eso retomaríamos entonces para que mañana lo tengan digamos ya puesto ¿no? ya listo para poder eso mire que vamos a explicar ahora sí el tema de APIs ya han aplicado ustedes APIs en IFTT y han aplicado en Tinespeak y ya van a empezar a aplicar en Packet Tracer pero tenemos que entender cómo se configura un API un endpoint y un recurso y ese es y digamos cómo se hacen las peticiones y cómo se hace el cambio en Postman ¿listo? bueno entonces no siendo más nos veremos mañana nuevamente ahorita les envío la grabación mire que pueden volver a eliminar el canal y volver a ¿qué? a a crear nuevos hasta tres creo que tiene tres o cuatro y cada canal tiene hasta ocho ocho campos listo por aquí listo profe gracias siempre es importante entonces vea Jesús ah fue Jesús el que lo modificó ¿cierto? Jesús David sí mi profe fui yo listo entonces ese le funcionó con el potenciómetro entonces ¿cuál sería la idea? aplicar volverlo la primera vez como vamos así avanzando mucho con muchos temas pues de pronto se saturan pero en la segunda ya sale más rápido pero veo que varios ya les graficó no sé hay que revisar con esa red eh intenten conectar conectarlo a otra red venga que yo quisiera hacer aquí este en vivo este este ejercicio digamos a ver si a la con este nos sirve para conectarlo a la red de del celular entonces yo tengo otra voy a mirar aquí un momento voy a compartir acceso a internet zona portátil listo y lo que voy a hacer es en ese caso por si el de la red en algún momento tiene alguna restricción no sé algo sucede vamos a conectarlo al del celular por acá tengo una del celular voy a desconectar esta tarjeta listo le voy a cambiar acá la red del celular mío en este momento que está activa es Wilpec con la primera mayúscula vamos a hacer ese ejemplo para ver si nos conecta y aquí le tengo una cara de esta red a ver si nos funciona listo y vamos a darle conectar para ver si se conecta a esa otra red para ver si si es lo que dice Daniel porque este digamos que ya son diferentes redes dice conectando a la red imposible de conectar mire que si es que teniendo el mismo si salió vamos a darle de nuevo otra vez a ver que sucede ah pero espera porque es que aquí como que se me apagó la esta ya con razón es imposible de conectar pero es que se me apagó y ahora si la encendí que la tenía apagada conectando a la red imposible de conectar vamos a darle de nuevo otra vez porque es que esta era apagada y ahí si mire que aquí ya me conectó a mi otra red no importa la red aquí funciona hay que mirar esta es ya la del celular y la otra era la de la casa y que estoy viendo que me conectó miremos si grafica los datos aquí en mi canal y verá que en este momento está transmitiendo por otro ahí está bien mira entonces intenta no sé María si tienes el del celular ponétalo al celular si tiene red en su celular tienes datos me escuchas María si señor ya intenté pero no funcionó tampoco entonces algo en la tarjeta entonces yo creería que ahora si si en el celular no le conecta nos toca habilitar el la interfaz con esto vale listo mire que en esta librería está lo de la OLED está todo siempre apóyese mucho en la documentación si cuando algo suceda mire que aquí está pues prácticamente explicado todo lo que yo he venido explicando de la comunicación I2C aquí están todos los sensores todo el DHT también está el de temperatura y humedad mire que muchos de los fabricantes y todo pues ya tienen sus métodos y todo simplemente es empezar a revisar esta documentación es importante para cualquiera de lo que ustedes necesiten miremos la gran mayoría del 8266 me funciona si no pues busquemos este de la SP32 también miremos aquí en SP32 miremos para que ustedes busquen ahí esa parte de del wifi aquí está el SD carme alguien tenía proyecto para una SD car listo que otra cosa por aquí neopixel el toast mire alguien tenía el toast proyecto aquí también está fácil perfecto pwm que más encontramos acá el análogo el el ADC el de red venga miramos SP32 de la red mire aquí te lo voy a enviar y mire que es que en esta librería no es mucho lo que dice realmente los pines que se conectan miremos aquí a ver si tiene algo en la interfaz el módulo pero no pues con machine funciona listo el mismo listo bueno entonces no siendo más mañana estaremos nuevamente ojalá que en el transcurso del día me digan si tienen el tiempo como les fue con el potenciómetro vale entonces feliz noche y esta es otra herramienta de las cuales ustedes pueden empezar a utilizar que es resapi ahí vamos con nuestro cronograma nos falta mqtt firebase telegram y otros montajes de computación física si entramos a lo que es resapi resapi toda esta semana y redes les recuerdo aquí la sustentación la presentación listo entonces feliz noche que descansen vale gracias 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 feliz noche me van comunicando maría y los demás que no le salieron para que no vayan quedando ahí como en esto como en espera listo listo bueno no 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 no